En el imaginario popular está desde la época de la gesta libertadora que Colombia es un país de leyes y que aquí hay leyes para todo, pero en muchos casos no sabemos cómo se hacen. Nos dimos a la tarea de averiguarlo y no fuimos para la Universidad de Antioquia donde el profesor Tulio Elí Chinchilla, quien lleva 40 años enseñando derecho constitucional. Lo primero era conocer qué es una ley. Una ley es una norma que de manera general para todos los ciudadanos regula las relaciones entre las personas y la conducta de los funcionarios públicos para que haya un orden social. La Constitución del 91 dejó en claro cuál es la mecánica para crear una ley en nuestro país. La iniciativa puede ser presentada ante el Senado o ante la Cámara de Representantes. Son ocho pasos de discusión, de aprobación por mayoría en el Congreso de la República. Nuestro Congreso de la República, Senado y la Cámara de Representantes nos representan como pueblo a los 37 millones de ciudadanos. Ellos en nombre de nosotros discuten en cuatro debates, en cuatro grandes discusiones, un proyecto de ley, lo discuten y lo tienen que aprobar en el Senado de la República, en la Comisión Especializada, luego en la Plenaria, luego en la Cámara de Representantes, en la Comisión Especializada en el tema y luego en la Plenaria de esa Cámara o viceversa. Y luego el Presidente de la República sanciona esa norma. Ese texto aprobado por el Congreso de la República en cuatro debates, dos en el Senado y en la Cámara, lo sanciona como ley de la República y lo promulga como ley de la República y entonces nos rige a todos. Desde hace 29 años en Colombia tenemos una democracia participativa, es decir, que los ciudadanos podemos participar en las decisiones del Estado. Por eso es que podemos presentar proyectos de ley. Podemos presentar proyectos de ley. Uno, los congresistas, los que nosotros elegimos para que nos representen, senadores y representantes de la Cámara. Dos, el Presidente de la República a través de su ministro respectivo en la materia. Y los ciudadanos, los ciudadanos rasos, nosotros, el 5% del censo electoral, más o menos unos 2 millones y medio de ciudadanos, firmamos un proyecto de ley y lo llevamos al Congreso y el Congreso tiene que discutirlo en esos cuatro debates y lo puede convertir en ley. También pueden presentar el Contralor General de la República, el Procurador y las altas cortes. El Congreso de Colombia promulga leyes constantemente y de diverso tipo, desde las estatutarias que protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos hasta las de honores para exaltar una persona, entidad o localidad. Desde 1991 que se aprobó esta Constitución que nos rige, se han aprobado y han entrado en vigencia y rigen dos mil veinte leyes, que eso es una cascada legislativa, una maraña legislativa. Ni siquiera los abogados especialistas en temas muy específicos llegamos a conocer y a dominar todo ese universo tan complejo y frondoso, de frondosidad tropical de leyes. Más bajo la anterior Constitución todavía rigen por lo menos unas 500 leyes, o sea que tenemos casi tres mil leyes. ¿Quién las conoce? Esa maraña de leyes mantiene al ciudadano colombiano en constante riesgo de incumplirlas y el principio jurídico dice que el desconocimiento de la ley no exonera de la responsabilidad de cumplirla. Con toda seguridad que usted y yo estamos incumpliendo alguna ley que no conocemos, que tenemos que haber declarado tal cosa y tal cosa, ¿cuántas fuiste en tu carro a tal cosa? A lo mejor hay una ley que te regula eso y tú no conoces, que tenías que haberte registrado en tal oficina o que no debiste haber sacado determinado vehículo o comprado determinado bien. Tú no sabes porque en 2020 leyes más 500 de la anterior Constitución es imposible que te tengas una información seria, veraz y cierta de las leyes que te rigen. ¡Gracias! ¡Gracias!